Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón Rendirme a tus pies, oh Señor Quiero estar cerca de ti y adorar con todo mi ser Rendirte toda gloria, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré Pues tú eres mi refugio, oh Señor No importa donde pueda estar En valles de dificultad, te adoraré cantando Aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré Pues tú eres mi refugio, oh Señor No importa donde pueda estar En valles de dificultad, te adoraré cantando Aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, a ti Señor Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya Aleluya, aleluya Aleluya